Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto australiano Oscar Piastri porque Oscar Piastri va a participar con el Pine en un gran premio Fórmula 1 bastante pronto y bueno, como sabemos el piloto más pretendido de cara a la temporada 2023 Fórmula 1 va a rodar en unos entrenamientos libres con la marca Gala probablemente en sustitución del español Fernando Alonso y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el australiano Oscar Piastri, el chico maravilla sin asiento titular dentro de la Fórmula 1 continúa fogueándose antes de su debut, lo más seguro la próxima, la siguiente temporada en el Gran Circo aunque aún no se confirmó con qué equipo va a ser bueno, las últimas informaciones certeras anuncian que el estreno del piloto australiano en un gran premio de Fórmula 1 será la gira estival del año 2022, eso sí, solo será una participación puntual en unos entrenamientos libres al igual que hicieron otros como Yuri Vips, Nick Debris y Robert Kubica en España hace ya un mes así lo confirmó el director de equipo de la formación Gala y bueno, él correrá a unos libres uno, eso es lo que apuntó Otmar Sofnower que en la conferencia prensa es jefe de equipo durante el reciente Gran Premio de Canadá sin embargo aún no se atrevió a señalar la fecha a la que se subirá al monoplaza a 522 os puedo decir que no será en Silverstone pero será pronto eso apuntó el pin principal del equipo misilado en Enstone la nueva normativa obliga a que los equipos utilicen dos sesiones de entrenamiento libre para dar experiencia a sus pilotos de pruebas este es el caso de Alpine que tendrá que dejar su asiento temporalmente a Piastri los rumores apuntan que a que a dicho escenario se podría producirse en el Gran Premio Francia o sea, su carrera de caza esto supondría que Fernando Alonso se diera una hora de su práctica la promesa australiana emergente del automovilismo puesto que Esteban Ocon también corre en casa Oscar sabe perfectamente lo que es pilotar un coche de Fórmula 1 en la reciente semana y meses Alpine facilitó varias pruebas en el circuito de las Américas en el circuito internacional de los Sale y en el Red Bull Ring con un coche de especificación antigua a la espera de ver que sucede con las supuestas negociaciones con Williams Piastri continúa formándose para el año 2023 o incluso este actual 2022 y el piloto O.C. de 21 años y campeón de las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3 de forma consecutiva continúa progresando de forma adecuada y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto te.